No, no mames, no cae a nadie, wey. Veis a la verga que caiga aquí, wey. Como es puñeto este, wey. No lo oigo. No, no mames. Cuál muerto, cuál muerto, tenga la verga ya. ¿Quién está hablando? Nuestro compa, wey. No, no, igual el hijo de su tiempo, madre. Te dice, te dice, of course you're dead. ¿Crees? El hijo de su puta madre, dile que me mute. El hijo de su perra no, para decirle que su puta madre. No, ya se muteo, wey. Dice que sigue, que sigues muerto, wey. Fuck you nigga, fuck you, fucking faggot. No, vamos allá donde están esos pendejos, wey. Eee, no me reportes, culero, wey. Sí, el otro día me reportaron cuando me quitaron la reportada, güey, unos 15 negros estaban jugando aquí Y los bajé Y me reportaron, güey No, güey, ando bien manco Ah, ok, ok, ok Sorry for For tell you, faggot No, 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 I'm sorry, I'm sorry, bro, I'm sorry Yeah, we're cool Oh, damn, bro, that's my body, bro Matan, estoy at the top 10, güey Ahí está, güey Oh, my God, we killed him, dude No, 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 yeah ¡Eh güey, les traves Bom Trofeo! ¡Eh güey, que tres colmes! ¡Who pò? Puede , pete Thank u Dime lo What happened It's the second one, bro Puedo ponerlos a todos a mi, déjamelos a todos a mi, güey A todos a todos, güey No, 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 no It's my uncle, bro No, 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 no F*** you niggi AHHHHH Hey, what's up niggi F*** you A mi no me hace nada A mi no me hace nada estos weyes Puleme el pinche ejército, 7 años Ahí vienen pinche puño borracho Puleme el pinche Aquí están un p**** arriba wey No mames este wey fue el que me mató al principio No se si hablar ingles o español wey Es un saludor wey No, dile que me muté para decirle que chingo su p**** madre No te creas wey no 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 porque ahorita me Me reportan wey Ahora si me banean a la verga Si voy por mi armamento wey No no te creas nada ya caí Puedo ser este wey solo o le partí su madre No, ahí no me gusta que caiga el pinche armamento wey Estoy bien cagado Ahí está muy cabrón wey Yo si pero Lo bueno es que estoy en el caja este wey Llevo 0 kills suger No, ahí no mas llevo 7 wey no se como esta pasando No se como esta pasando Me mando un viejo concentrado Si lo vi Se desconecto un c****r o mira Y büyük Me mando un c****r o mira Bien, no se como esta haciendo la esquadera de la esquadera. Tienes trabajo Vile, UZOZG NOOOOOOO Vile, UZOZG W-what turn you don't see bro? Wow, go, no mo, that was very bad for this guy Did you know her... She dances alone? No mo, son Sí, they're maca, man no traigo ni el pinche Loro anda rompiendo culo aquí ah tap 3 pendejo que me vas a matar estás bien dejo también para ti traigo pendejo traigo 12 traigo 12 traigo 12 puedo romper mi record no me destraigas me gusta el pito no meoa no me diciendo esas cosas jajajajajajajajaja la panocha pinche ratón hijo de su pita ah este bebé de aquí dice que me desmonte, para decirle que chingles panocha here wey ya No, bro No, bro ¡Tú, jú, jú, jú Dale, dale a los mechos Son putos Los voy a wipear, Wesa, los voy a wipear a todos Voy a wipear a estos necos, Wesa Me están echando, Wesa, necesitas escucharlo Me están echando Tu mamá se la come No te mueras, Wesa Viene el pinche puño borracho este, Wesa Está bien puñeta Déjalo reporto al imbécil El puño borracho, Wesa Cúbreme ahí Adnerly, cargan las 3 balas Nos faltan 6 kills para tener mi record Están en el techo blanco Pura gente del Chapo, carnal Están en el techo blanco todos Están en el techo, si Están campeando a los mariconos Llegamos aquí, Wesa Los voy a wipear A todos los estoy crackeando, Wesa Les estoy partiendo, a esas Wesa Si, Wesa Los van a wipear, Wesa ¿Por qué? Porque yo soy el chico polla Se tiraron Se tiró uno Te dije que yo era el chico polla, pendejo Ya wipeo a uno Vente, vente, es lo que te espera Te dije, Wesa Te dije, pendejo Te dije Stop Voy a pensar que es un hacker, mamá Buena, wey No te traes, wey No me desfregas Espera, no me desfregas Este, wey, de esta vez Debes de escuchar lo que dice Me tiene muteado el hijo de su puta madre No, dice que no, wey Dice que el tampoco te escucha, wey Está bien que no escucharlo, me trae el pinche güero pendejo ¿Es un güero o qué es? Un güero alivianado, wey Me puso tres killses, no, wey Te lo juro, wey Trae tus rolas, wey Y las que pones, wey Aquí me calabra un pendejo ¿Por qué estoy enamorado? Me faltan dos, wey ¿Qué? No me hacen olvidar Acá me disparan Me siguen Vente para acá Rosa pendejo Wey, estos weyes todos están acá fuera de zona, wey Es mi oportunidad para brillar Es mi puta oportunidad para brillar Hey, compa Come on here, bro Come on a me here, mi chiquitito Me falta uno, wey Me falta uno para romper mis récord ¡Qué tengo un estimo! Me falta uno loco para romper mis récord ¡Aaaaahhh! ¡Ah, remótalo wey! Lo rompi váto, lo rompi Bueno, se está cayendo por la derecha Mamá, yo soy una macana ¡Pues esta madre, loco! El venado me la pela, wey No hay pedos, más kills para mi Eh, ponte pecheras, el vaginazo Ponte placa, loco Sí, no, pues me están matando, wey Sí, todavía está este wey en la derecha, wey Este wey es una figura que se me va a partir la madre ¡Sike! ¡Me están reviviendo, wey! ¡Sike! Pinch, es un Messi, este wey es un Messi, wey Wey, traigo 21 kills ¡Messi está por atrás, wey! ¡Mátalo, Rosa! ¡Dile que lo mate este pendejo, wey! ¡Kill a bro! Ok Falta Messi, wey, falta Messi ¡Ah! ¡Soy una macana, loco! ¡Acá está, acá está, acá está, acá está! ¡Ah! ¡No mames, loco! ¡No mames! ¡No mames, loco! ¡No, no mames, loco! ¿La grabaste, wey? ¿La grabaste? Sí, wey, pensé que no la había grabado, wey Ya me iba a enojar ¡Qué buena, wey! ¡Qué buena, wey! ¡Qué buena, wey! ¡Eso, eso! Sí, aquí quedaste grabado A que te den los morritos de tu escuela ¡Chist! ¡Chist! Mi nuevo récord, wey, 21 kills ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¿Sabes qué? Después de esta nos... Nos van a tocar unas pinches bien culeras Unos lobis No, ya no se hubieran tocado Pues se me han matado 17, 16, 21 Comando, el más pija Nada más me chingas a tu madre El asesino Ah, no, el asistidor El asistente, wey El otro pendejo se fue, wey No lo necesitábamos, te dije Quiero que le ponga play again Play again No, ya no se hubiera